¿Cómo se sintieron? ¿Ese tema de no saber cuándo va a arrancar el torneo finalmente? No sé si mal, pero es como que al no tener una fecha definida, la incertidumbre es muy grande y por ahí se escuchan un montón de rumores hasta de que puede llegar a no haber fútbol y por ahí no está bueno. Nosotros lo que más queremos es que empiece el torneo para jugar, pero bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Cómo viene siendo esta pretemporada? Vos nos remarcabas que viene siendo muy dura y esto sirve para soltar las piernas. ¿Esta fue la primera vez que llegan con tantos minutos quizás de fútbol? Sí, la verdad que las dos semanas ya en Pontevedra fueron las más fuertes y bueno, después acá ya empezamos un poco más con la pelota, aflojar. Y sí, hoy hicimos bastante fútbol, habíamos jugado el jueves que también hicimos bastante, así que creo que vamos por buen camino. ¿Qué les pide Marcelo Groci al equipo titular? ¿Qué ha cambiado con respecto al semestre anterior que el tipo de juego era otro? No, yo creo que lo que más quiere es que intentemos jugar sin arriesgar tampoco, o sea, sabiendo cuando se puede, que de mitad de cancha para adelante ahí sí arriesguemos, tengamos movilidad y después que tengamos orden defensivo. Cuando estaba Colioni te tocó entrar en un momento quizás de una sesión de un compañero y supiste hacer dueño del arco, más allá de que cuando tu compañero se recuperó pudiste quedarte con el arco. ¿Es un volver a empezar esta pretemporada y un técnico nuevo o te sentís con confianza de quedarte con el puesto? Yo creo que toda la semana es un volver a empezar, todos los entrenamientos tenés que dar el 100% y después el técnico será el que decide. Bueno Andrés, muchas gracias y a disfrutar lo que viene de la pretemporada todavía que no se sabe cuándo va a arrancar. Esperemos que arranque enseguida, nos vemos.